Para, para todo lo que estás haciendo en este momento. Son 10 y 55, en 5 minutos, en 5 minutos estamos al aire con la gran estafa. Viene Juan Faherman, está Agustina Pan, como todos los domingos. Julián Fava, que está de viaje con aviso, pero va a salir. Está Alberto Bernal, es obvio, si no está, como hacemos terminan, sí. Carlos Caramelo, no te podés perder el programa, porque además lo preparamos mucho. Ya sé que no se nota, parecemos bastante improvisados, pero no, lo preparamos mucho, lo pensamos con nuestra productora general, con todos los chicos de la producción, para poder ir generando esta pequeña comunidad que quiere ir por otro lado, ni mejor ni peor, como algunos empiezan, no, que no, que la superioridad moral, que tal, mirá loco, hagan lo que quieran, quieren botar mi ley, quieren pagar un litro de nafta, 20 mil pesos, quieren romper, pero no nos quiten el derecho a abrazarnos, no nos quiten el derecho a querernos, no nos quiten el derecho al teatro, no nos quiten el derecho a encontrarnos con nuestra gente, darnos un abrazo y pensarnos en algo que tenga que ver con algunas cosas que van más allá de la guita. Yo sé que no podés, yo sé que nos acostumbraron al iPhone, a Netflix, a consumir lo que se te va para adentro, lo que tenés afuera, toda una cuestión de marca, por eso todo el mundo cree que si usás una gorra Nike no podés tener una perspectiva que te permita amar al prójimo, tenés que ser un hijo de puta, una mierda, que lo único que quiere es el bienestar propio y de pedo de su pequeño círculo íntimo de amigos y familia, no, bueno, para los que queremos amar a los distintos, para los que queremos, después sí, bueno, putean, sí, es un negocio, no, ellos no pueden no ver un negocio, no pueden creer que algo en este mundo se haga sin que medie el dinero, la plata, no pueden creer, porque así fueron al colegio, así fueron a su universidad, así fueron formados, pero aquellos que tenemos todavía ganas de jugar al carnaval de las ideas, de tirarnos con argumentos para ver qué cosa puede salir un poco mejor en este mundo, hacemos la gran estafa, los domingos a las 11 de la mañana y yo sé que vos vas a estar ahí, seguinos y mantenete en la línea, como decía alguien, manténganse en la línea, porque yo sé que hay algo bueno que viene, sé que hay algo que está emergiendo y es la primera vez que podemos ayudar mucho, pero mucho, los que tenemos una visión de salud pública y educación pública y con eso no se jode, los que tenemos la visión de darle la mano a alguien que no conocemos, podemos ayudar mucho en este momento del mundo, del capitalismo, de la globalización y de la tecnología llevándose puestas las democracias en el mundo. Te espero 11 de la mañana.